Música Así es que damos inicio a este bonito desfile del Correo Con los tradicionales enmascarados Los cuales van acompañando a esta hermosa Cachipurrista Música 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 ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Te he fumado? ¡Vamos! Tenemos la participación en este bonito desfile de correo a la banda musical del Centro Escolar San Francisco ¡Vamos! 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 También tenemos esta bonita carroza de la parroquia San Juan 23 También tenemos la participación del Complejo Educativo Cantón Veracruz del Complejo Educativo Cantón Veracruz ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! San Juan Bosco También tenemos la participación del Conplejo Educativo Cantón La Reforma ¡Eh, eh, ¡no me busco! ¡Sí, es que aquí está! ¡Me pide! ¡Eh, eh, no me busco! ¡Asaque! ¡Eh, no más! ¡Eh, no más! ¡Eh! 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 También tenemos la participación del Complejo Educativo Católico Monseñor Oscar Arnulfo Romero. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! Y aquí en esta carroza viene la princesita, la reina de la Comunidad de la Bomba. También tenemos la participación de la banda musical, Steiner Latin Band. Y aquí en esta carroza tenemos a la reina de comandos de El Salvador. También tenemos la participación en este bonito desfile de la banda musical, Diocesano Music Fan. ¡Suscríbete al canal! 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 También tenemos la participación en este bonito desfile del Instituto Nacional de Ciudad Arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.